¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un capítulo más de Modelo de Juego. Hoy, lamentablemente, para analizar una derrota de Ecuador en un partido que no nos deja buenas sensaciones, sobre todo por el desperdicio del primer tiempo que lo vamos a revisar en breve. Gracias a todos por seguir el canal, por suscribirse en AM Sports y seguir Modelo de Juego, gracias a Naturísimo, mi tradición natural. Entrando en materia de análisis, fue un mal partido de Ecuador desde el punto de vista táctico. Después están todas las explicaciones que la gente da, que encuentran respuestas en que Carabalí era muy joven y no debería debutar. Cuando lo hizo Moisés Caicedo no hubo problema. No va por allí. Que el sistema es el que perdió el partido, no va por allí. Que el que no tiene continuidad y juega, pierde partido, tampoco va por allí. Quizás sí, la suma de muchas cosas, en un mismo momento, encuentren quizás eco en las repercusiones posteriores. Pero lo cierto es que Ecuador, colectivamente, no hace un gran partido. Y tiene que ver con cuestiones que intentaremos explicar a continuación. Por ejemplo, el posicionamiento ofensivo, el problema del rival con una, para mi gusto, tardía, lectura e interpretación en búsqueda de la solución. Yo había advertido en el programa anterior, está el análisis en el canal, que había también una exagerada sobrevaloración para Ecuador y una infravaloración para el rival. Se estaba haciendo cálculos de cuánto había que meterle y se estaba, se habían enojado porque habíamos perdido con una de las mejores selecciones del mundo, que era Brasil. Entonces, yo digo que es muy fácil para el ecuatoriano pasar de no tenemos once. Al principio de la eliminatoria yo discutía mucho que para mí Moisés Caicedo y Carabalí eran jugadores que por mí había que ponerlos en el primer partido contra Argentina. No, que están muy pequeños, que son muy chicos. Después comenzaron a jugar, sobre todo Moisés y todo el mundo feliz y todo el mundo arriba de la camioneta de Moisés. Y hoy que se hace lo mismo con Carabalí, que para mí no era mala la idea, entonces tampoco es que no, está muy joven, está muy tierno. No le salió el partido, es correcto. No le fue bien, es correcto. Pero además hay cuestiones del juego, del funcionamiento, que a mí me parece que son más importantes a analizar. Porque, por ejemplo, Mena jugando a una derecha, su escasa diagonal para encontrar las espaldas de Yotun, que era el interior de ese sector. La escasa capacidad de desmarcación de los dos nueves. Los dos muy en punta, ninguno salía y entraba, no tiraban diagonales. Los pocos duelos individuales que ganó Pervis, se supone que su fortaleza es encarar, ir, pero no le sale el partido y además estaba tapada la banda. Si el lateral que quiere invadir terreno rival encuentra tapada la banda, tiene que participar por dentro. Pero eso no es una cuestión de que yo me paro en el camerino y lo digo. Eso es una cuestión que se ensaya, que se trabaja. No atacó el carril interior, Pervis estupiñán, siempre Carabalí en amplitud. Y cuando Carabalí trabajó en diagonal, no es su zona más fuerte porque su diagonal no encontraba eco en la salida, por ejemplo, de Pervis estupiñán. Por el otro sector, Perlaza, todo el mundo lo culpa, pero Perlaza trabajó uno contra tres, uno contra dos, siempre en inferioridad. La diagonal de Mena nunca óptima, siempre se fue muy atrás a recibir, nunca más cerca del doble nueve. Es decir, todos esos problemas que Ecuador evidencia en la primera parte fortalecen la estructura defensiva del rival, pero para la segunda parte se corrigen, se van corrigiendo parcialmente. Y ya cuando era el mejor momento de Ecuador en el partido, resulta que cae una contra, un resbalón en Nueva Frontera del área. Dejan salir muy cómodo a Renato Tapia y nos toman muy mal parados, muy mal posicionados. Y a la larga eso nos cuesta el segundo gol y acabado, o se acabó allí el partido. Hay muchas cosas que tienen que ver. Yo no voy a culpar a Gustavo Alfaro por la puesta en escena inicial. Cualquiera puede errar, uno pone pensando que ese es el mejor equipo, pero después yo creo que sí él pudo intervenir antes para tratar de ir corrigiendo. Gran entrada de Díaz, gran entrada de Novoa, no debió salir Méndez para mi gusto. Muy lejos Moisés de su nivel habitual. Pero todo esto vamos a tratar de explicarlo. ¿Cómo se paraba Perú? ¿Cómo se paró Ecuador? ¿Qué hizo bien? ¿Qué no hizo? ¿Y qué hizo mal? Lo vamos a analizar a continuación. La disposición peruana en el primer tiempo comprometió los intentos de Ecuador de intentar elaborar para generar riesgo. Triángulo en medio, Tapia, Peña y Otún. Por dentro, por fuera, Carrillo. En la derecha, Cueva, en la izquierda, aunque con libertad para alternar. Como pueden ver, Ecuador en esta zona nunca pudo descomponer ese triángulo. Doble punta, que generaban duelos con los dos zagueros centrales. Pocas diagonales de Mena de derecha a izquierda, de Carabalí de izquierda a derecha y poca amplitud de laterales. Y cada vez que lo hizo Perlaza, siempre en inferioridad numérica porque lo marcaban escalonado, sobre el sector derecho. En esta zona no hay desmarque. Uno de los nueve tenía que ir allá. No fueron. Y como podemos ver, a Mena muy retrasado en su posicionamiento. Él no fue más cerca al doble nueve para tratar de recibir entre líneas. Lo que se corrigió en la segunda parte con la entrada de Cristian Novoa y de Damián Díaz, que lo hicieron muchísimo mejor. En esta zona, Méndez no tiene casi opciones de pase. Y Mena siempre muy retrasado. Aquí vemos el triángulo que propone Perú con Tapia, más cerca al bloque defensivo, triangulando con Yotun Peña, los dos interiores. A los costados de Tapia es donde Ecuador encontró déficit de desmarques. No había oferta de pase. Mena está franqueado. Tiene dos. Tiene extremo más interior izquierdo. Solo Perlaza, pero tapado por Marcos López. Siempre Mena conduciendo muy distante al arco rival, jugando como volante externo por derecha. Su diagonal no encontró siempre el pasillo interior. Muy poca activación del pasillo interior con Mena. Aquí vemos a Advíncula, el bloque posterior de cuatro efectivos, con Ramos Abraham López y después el retroceso de los extremos para tapar a los laterales de Ecuador. Cueva tomando a Perlaza por allá. Delante Carrillo, extremo con su referencia, que es lateral. Pervis Estupiñán, Tapia, Peña, Yotun, los tres medios y la disposición de cómo cubría la franja central. La selección dirigida por Ricardo Gareca. Perlaza, Pervis Estupiñán, sin opción de pase. No hay un desmarque en esta zona. Una diagonal del nueve. Carabalí que entra en diagonal. Está el lateral y el extremo. Generando muy poquito en cuanto a la ocupación de espacios. Ese fue un gran problema para Ecuador en el primer tiempo. La ocupación de espacios para dañar, para descomponer al rival, fue deficiente. En esta zona nadie. No hay un receptor claro que genere una línea de pase. Y Ecuador entonces terminaba perdiendo pelotas y que luego generaba contraataques de la selección peruana. Una vez más. Méndez conduce. ¿Dónde hay opciones de pase? Ecuador está parado muchos metros. Muy amplio. Perú iba con Peña, el interior derecho. Yotun, el interior izquierdo. Tapia, la punta del triángulo. Y Carrillo. Generaban esta trampa. Y Méndez iba hacia la trampa. Mena muy lejos. El otro extremo perlaza, pero con casi que sin opción de pase. Y entonces Ecuador no tenía opciones de jugar porque no estaba agrupándose sobre la pelota. Estaba parado en demasiados metros. Muy estirado. Méndez, Mena. La distancia que hay entre nuestro volante iniciador y nuestro volante que tendría que, más allá de ser volante externo por derecha, tendría que entrar por diagonal para encontrar las espaldas del bloque defensivo de Perú, en esta zona era demasiado larga. No había una distancia prudente entre Mena y Méndez para jugar y desactivar la disposición defensiva de Perú. Aquí vemos con su bloque de cuatro. Con Carrillo a la derecha, Peña, Yotun y hacia la izquierda Cuevas, siempre custodiando la salida de lateral. Detrás de ellos era Renato Tapia, por eso es el 4-1, 4-1. La padula sobrando de nueve y estorbando el inicio del juego. Pero además vemos como Ecuador organiza sus zagueros abiertos, pero baja Méndez para triangular posición. Cuando esto se hace es para proyectar laterales, pero no te sé dónde está Perlaza. Está detrás de la mitad del campo de juego y lo propio pasaba con Pervis. Cada vez que Pervis iba, tenía a Carabalí delante. Entonces, al ser dos zurdos, dos jugadores de amplitud, no estaba encontrando uno que vaya al pasillo interior y el otro que ataque en amplitud. No había eso, había una descoordinación ofensiva de Ecuador durante el primer tiempo. Aquí vemos otro momento de partido y vemos cómo Perú se organizaba defensivamente hablando, dependiendo de cada circunstancia. Tenemos el bloque que lo integran Cueva, Tapia, Yotun, Carrillo. Carrillo a esas alturas había cambiado la banda. Fue a la izquierda, Cueva viendo a la derecha. Peña, ¿qué hace allí? Estaba relevándolo Cueva a Peña. Entonces, como el extremo es el que tiene que hacer el recorrido completo para ir sobre su lateral que ataca, Cueva fue a ocupar, hubo un relevo ahí, Cueva ocupó el puesto de interior y Peña relevó a Cueva. Entonces, allí no se afecta el posicionamiento defensivo y queda así parado la selección peruana. Que agrandaba la línea de cuatro, advíncula Ramos. Abraham López la agrandaba hasta cinco o seis, dependiendo de cada necesidad, con la participación de los extremos que retrocedían. Aquí vemos el bloque defensivo de Perú. Estos son los cuatro. Y acá vamos a Peña-Cueva. Uno estaba relevando a otro en esta jugada. Cueva quedó de interior, Peña quedó de extremo replegado. y vemos aquí la línea de los medios. El cuatro, tres por dentro, dos por fuera, el cuatro, tres, tres, o cuatro, cinco, uno, cuatro, uno, cuatro, uno, que es lo mismo, solamente sobrando la padula. Esa estructura defensiva de cuatro atrás, cinco adelante, no la pudo descomponer Ecuador y desperdició demasiado tiempo, sobre todo toda la primera parte, sin encontrar formas de dañar. Mena nuevamente detrás de la acumulación, no entre la acumulación. Mena tendría que haber recibido más cerca los dos puntas, los dos puntas muy posicionales, no tiraron diagonales hacia el espacio y otro no retrocedió a jugar. Y entonces Ecuador era un equipo que lateralizaba demasiado, que perdía los duelos individuales y que no encontraba desmarques de ruptura. Ya para la segunda parte se corrige esto y se va corrigiendo parcialmente. Novoa entra, para mi gusto. Méndez no debió salir, era uno de los más claros. Moisés Caicedo, que es un crack, está muy falto de fútbol, se le notó. Para mí ahí hay un error en cuanto a escoger el cambio. Y ya hay una distancia más prudente entre el volante iniciador y Mena, que ya había pasado a jugar de media punta, de lazo, segundo punta. Fue un error la apuesta, el doble nueve, con tan escasa propuesta de fútbol. Fue un error Mena a la derecha. Pero Mena jugando donde siempre lo ha utilizado, o al menos la mayor parte del tiempo. Gustavo Alfaro allí se ve mucho mejor. Pero después hay otros errores. Se corrige la distancia entre volante receptor y volante emisor por dentro. Pero hay una, hay un posicionamiento erróneo de Pervis y Carabal y que hacen dos por allá tan lejos de la zona de influencia. Uno tiene que tirar diagonal y el otro atacar en amplitud. Están los dos atacando en amplitud, lo que es un error. Se corrige la conexión interna, pero no se corrige el recorrido de dos haciendo nada acá. Cuando uno tiene que fijar a víncula, uno, y el otro venir a esta zona, a ayudar en el desmarque interlineal o llamado desmarque de ruptura. Esta zona es un error táctico grosero que no fue corregido a tiempo. Después se corrige con la entrada de Fidel Martínez. Y aquí ya Mena recibió en la misma jugada en este perímetro y notase cómo Mena está obligado. Como no hay la diagonal de uno de ellos dos acá, no hay oportunidad de pase. Moisés queda muy detrás de la pelota. Si Novoa queda emitiendo, Moisés tiene que acompañar más. Entonces hay muchos errores tácticos en la fase de elaboración de Ecuador que Perú los aprovechó. Mena obligado a conducir dos jugadores allá innecesariamente. Uno tiene que fijar en amplitud, el otro entrar en diagonal. Y entonces uno siempre iba a la jaula que proponía Perú de esta forma. Mena tratando de conducir donde hay una sola opción de pase, sobre seis trabajando en inferioridad numérica en esta zona. Se fue corrigiendo luego cuando entra Díaz y se junta con Novoa más plata es el mejor momento de Ecuador. Y entonces por primera vez en el partido más de una hora de juego Ecuador comienza a provocar triangulaciones que el estímulo de las triangulaciones es lo que puede comprometer a un equipo que defiende como lo hizo la selección peruana. Y entonces ya hay conexión de Novoa por fin tiene delante de la línea de la pelota opciones de pase. Ya Fidel tiró diagonal ya pisando más el área no pegado al carrilero o lateral y entonces hay un mejor posicionamiento ofensivo de la selección ecuatoriana y por fin hay triangulaciones. Se pueden ver triangulaciones por dentro Novoa plata Díaz Díaz plata apreciado y así sucesivamente Ecuador fue generando mejores opciones de gol. No es coincidencia que haya una mejor referencia de la franja interior del campo de la franja central cuando entran plata y su diagonal más Díaz que entró muy bien muy bien el jugador de Barcelona le dio luces a la selección ecuatoriana. La conexión plata Díaz le dio argumentos a Ecuador y aquí vemos nuevamente cómo está posicionado Díaz ahora sí entre líneas no muy allá no muy acá sino tratando de recibir en las espaldas de Renato Tapia que fue un problema para Ecuador nunca la ganó hasta este momento vemos a plata y aquí dos jugadores entre líneas además del nueve que está para fijar centrales. Por fin Ecuador puede posicionar jugadores interlineales otro trabajando en amplitud y entonces hay un mejor ordenamiento de la fase de elaboración a partir del ingreso de Novoa de Díaz de Plata otra vez vemos aquí tu Díaz ahora sí conduciendo pero por dentro en una zona en donde además están muy cerca el resto de jugadores está Novoa cerca adelante Fidel Martínez que ya tiró diagonal y eso es fundamental algo que no hizo Carabalí Plata amenazando con entrar en diagonal para liberar salida de lateral que es preciado y lateral Pervis donde tiene que estar no muy atrás sino fijando a su referencia y notas como el vínculo se cerraba demasiado al igual que López para que el bloque de cuatro quede tan cerrado que permite el ingreso de los extremos es decir Perú por momentos hizo hasta línea de seis su objetivo era recuperar en ese bloque bajo y tomar mal parado Ecuador Ecuador recién comienza a jugar a partir del ingreso de Novoa parcialmente mejor a partir de la suma de Novoa Díaz Plata mucho mejor y a esas alturas ya era un equipo desesperado y gastado es decir los momentos con mayor oxígeno Ecuador los desperdició por una lenta intervención por una lectura lenta de la necesidad porque realmente todo el primer tiempo lo tiró a la basura fue un desperdicio en donde Perú plantea un problema que Ecuador no supo resolver Novoa cerca Díaz generando línea de pase y además además ya le está dando a Ecuador características de ser un equipo que posicionaba más simétricamente las opciones de pase hacia el último tercio Novoa encuentra por dentro Fidel más Díaz Plata está ocupando esa zona entre carril externo y carril interno y además Preciado está por fuera es decir si este Ecuador lo hubiera hecho desde el minuto uno estoy seguro que no hubiera sacado tan adelante porque Perú va creciendo anímicamente su ordenamiento se va fortaleciendo a partir de lo que va haciendo con el pasar de los minutos Ecuador no lo gastó no lo movió recién comenzó a hacerlo después del minuto 60 en la segunda parte Bien y decía yo que esto es una cachetada para tratar de recuperar la humildad Siempre cuando Ecuador le va mal somos los últimos y los peores y cuando nos va bien creemos que hay que proponerse ganar la Copa América por ejemplo porque si no cualquiera que no piensa así es un mediocre y el fútbol no va por allí no es así hay cuestiones del juego que vale la pena analizarlos para mí Gustavo Alfaro tiene mucho que ver en los triunfos como tiene mucho que ver también en las derrotas como los jugadores también lo tienen que ver se puede poner jugadores que no tengan ritmo sí se los puede poner pero después repito yo creo que el entrenador puede equivocar si todos lo hacen hasta Guardiola los mejores del mundo se equivocan pero lo que va marcando probablemente la diferencia es su capacidad de cambiar las cosas a partir de las fortalezas que tiene colectivamente e individualmente y para mí demora muchísimo Gustavo Alfaro el recorrido tan largo de los extremos de Perú que agrandaban a veces la línea de 4 hasta 6 ese retroceso que hicieron ellos nunca lo pudo desacomodar Ecuador con un mejor posicionamiento de receptores en las espaldas de Peña y de Yotun esa zona Mena debió ganarla por diagonal nunca estuvo cómodo tirado a contra pierna a pesar de una posición que le ha ido bastante bien yo creo que la lectura del partido para Gustavo Alfaro fue lenta fue tardía a veces la elección en su afán de mejorar a su equipo tampoco fue del todo buena en el mejor momento de Ecuador ya el equipo estaba gastado estaba cansado estoy convencido que si ese partido hubiera arrancado así con esa intensidad con un mejor posicionamiento con un equipo no tan largo en donde hay alguien que lleva la pelota y la mejor opción de pase está a 70 kilómetros exagerando eso que vimos en la primera parte muy malo muy malo pero ya para la segunda parte se corrige quiere decir que el entrenador intervino pero para mí intervino muy tarde ya cuando el equipo estaba cansado él debió intervenir mucho antes ya en 15-20 minutos se notaba más o menos hacia donde se direccionaba el partido con un Ecuador que no pisaba el área y con un Perú que sin tener la pelota sin dar 2-3 pases no se estaba rematando más lo que pasa es que Perú remata en este partido más que Ecuador en los dos últimos partidos Ecuador tuvo un gran déficit de elaboración tanto en Brasil como contra Perú y eso sí es un gran problema que tiene que ver con el funcionamiento más allá del nombre propio quién juega quién debe estar quién no debe estar que debe de corregirlo Gustavo Alfaro porque la verdad que es un equipo que con los 6 goles que eliza Colombia en un partido muy circunstancial porque yo decía en el capítulo anterior entró todo ese día la primera pelota entró y después todo se hace más fácil pero cuando los partidos no se presentan así y hay que trabajarlos poco a poco entonces entramos a esta dinámica en donde el Ecuador termina desdibujándose pero repito que sea un baño de humildad para hinchada para prensa para jugadores que los partidos hay que trabajarlos sin importar cuántos puntos tengan la tabla de rival el fútbol no se analiza porque tiene un punto hay que golearlo y tenemos que golearlo yo les había dicho el programa anterior como brujo más respeto a Perú que es un equipo peligroso pero es más fácil pensar con la tabla de posiciones cuando no ves los partidos ah este hay que golearlo que cuando ves los partidos y tú dices Peren algo tiene este equipo y quizás tenga menos puntos de los que merece lo cierto es que perdimos viene bien baño de humildad cable a tierra y a tratar de mejorar que hay material hay un gran recurso humano en Ecuador creo que el equipo tiene que encontrar mejores respuestas de agresividad ofensiva que ese nunca ha sido el fuerte de Gustavo Alfaro pero hay recursos como para pensar en que se puede olvídense de los 6 goles eso es una anécdota es circunstancial eso no es lo normal de cada 20 partidos que jugaremos con Colombia como el que vamos a jugar el domingo no sé si alguno más terminará con ese escandaloso resultado ese resultado no es Mario hay que tener muchísimo cuidado gracias por suscribirse al canal gracias a Naturísimo mi tradición natural será hasta la próxima gracias